Comenzó pretemporada el cuadro deportivo Cali bajo la orientación de Puccineri. Hay que llenar de confianza este grupo. Es un grupo mixto. Cuando digo mixto estoy hablando de nuevo de la cantera y de jugadores llamados veteranos porque hay mucha juventud en este equipo verde y blanco. Lo decía en días anteriores. La idea y en lo que se tiene que centrar es en pensar, en ir por todo, en ganar todo. No solamente como pasó con Peluso, se concentran en la Copa Sudamericana, eliminados y el Deportivo Cali se quedó sin nada. Hay que ganar la Copa, hay que ganar la Liga, son dos ligas. Hay que ir por la Copa Sudamericana. Así se logra uno o dos objetivos. Creer en la cantera es vital. Ya la cantera del Deportivo Cali ha demostrado con suficiencia que tienen la capacidad para sacar adelante un campeonato y para ganarlo. Ya lo hicieron con Pecoso Castro. ¿Por qué no volver a repetir la historia? Hay que creer.